Música Hey buenas tardes aquí Willyrex Como entran estamos de vuelta con Uno La verdad que dijeron este cabrón Fue secuestrado por Willyrex Hashtag save your joys Asumad me secuestro Willyrex Ayudenme por favor me esta obligando a grabar videos El hecho se ha pasado aquí Que no es cierto Vamos a ver Estoy En los Hunger Games Aquí con mi compañero Charmander Allá con mi compañero Link Y aquí con un montón Aquí están mis pinches gatos Estos son mis guardaespaldas ¿Sabes? Estos son mis chairos Mis gatos Como les digas allá en tu rancho Estos son mis achichincles Madre mía Willy Un círculo en el cielo Se acerca el apocalipsis Huyan todos por sus vidas A la miércoles Ya sé tanto que No sé ni como chingados Los cofres me han estafado ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Pero what? ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando? Aquí alguien me está estafando Ayuda Bueno Pues al final me regrese a los Skywars Porque Yolo 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 ¿Por qué más secuestrado Willyrex? Respóndeme ¿Por qué me secuestraste y luego vienes a vigilarme? De seguro me quieres volver a secuestrar Mamá Ayúdenme Eh Hay un cabrón aquí conmigo Dime ¿Qué dices? No le puedo pegar ¿Tú? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Qué rayos está ocurriendo aquí? Abuelita Dime tú No es abuelito 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 Dime tú ¿Qué sonidos son los que oigo yo? ¿Qué es? Abuelito A ver ¿Qué rayos está pasando? Este servidor me empieza a trolear cada vez más No sé ni qué servidor es ¿Dónde estoy? Aquí no hay nada ¿Qué dices? Los Illuminati ya empezaron a controlar el mundo Yo no me he enterado de nada ¿Pero qué está pasando aquí? Si te dieron cuenta de que todo empezó por culpa de que Willy Rey me secuestró Hmm Quizás Willy Rex es el líder de los Illuminati o tal vez no Tal vez Willy Rey es un robot enviado por los Illuminati Quizás por eso tiene los ojos así rasgados, ¿sabes? No es que el sujeto sea chino, o sea En realidad Es un robot con una cámara ahí Subsecuente De No sé por qué los estoy persiguiendo, ¿sabes? Llevo menos, mucho menos armadura que ellos Y aún así lo maté Bueno No me va a contar la muerte porque lo tiré Ah, pues sí se mu... Sí me contó la muerte Vaya, vaya Willy ¡Muere, puto! ¡Muere, muere, muere! Es increíble Lo maté Y no tenía armadura ¡Joder! Soy pro Soy pro, papu Soy pro Vamos a ver Nos la comemos entera la manzana, ¿eh? Que ya los veo venir, ¿eh? Cabrones Vamos a ver Aquí pongo esto Me pongo... Me pongo esto ¡Y a tomar por culo! ¡A ver tú, cabrón! ¡Cabrones! ¿Pero qué me están... Me están haciendo el lío todos A ver tú? A ver tú A ver si muevo muy brusco Así de en plan... O por Dios Este sujeto que trae, ma... Es porque no tengo mouse Ya saben que yo escribo Y hago todo con el pad Porque soy retrasado mental ¡Hala! ¡Por puto! Se cayó Creo que se terminó cayendo Del todo Sí, se murió Eso pasa por puto Vamos a ver El otro cabrón de allá Que está haciendo puente No se la espera Las nubes me cubren Desde mi punto de vista El cielo resplandece A mi alrededor Alrededor Al volar Ellos brillan En las nubes Sin fin Y todo lo demás Es más Quita la canción Que tengas en este momento Y ponme la intro De... ¿Qué? ¿Rayos? Esto es un creeper No me había dado cuenta Maldición Ponme la intro De... De Dragon Ball Me la pela Que tenga copyright ¡Ponla! Mejor no Mejor si no No la pongas Luego si... Si me salta el copy Si lloro ¡Hala! Por puta Soy el mayor Campero que has visto En tu jodida vida A la miércoles ¿Cuántos quedan? Tres Bueno Conmigo Pues conmigo somos Dos Ojo Les apuesto lo que quieran Que no llego Pues creo que no he llegado ¡Es Willy! ¡Willy Rax! Te vas a... Te vas a morir Hijo de puta ¡Cabrón! ¡Muere Willy! ¡Muere! Voy a matar a mi secuestrador ¡No! ¡Madre mía! ¡Willy! ¡No! ¡Willy! ¡Willy cabrón! ¡Yo confiaba en ti! ¡Eras tú! ¡Hijo de puta! ¡Maldito Willy Rax! ¡Y yo te amaba cabrón! ¡Eras mi ídolo! ¡Pero ahora! ¡Más matado! ¡Más fallado! ¡Cabrón! ¡Me has matado! ¡Y encima me secuestras! ¡Me obligas a grabar juegos! ¡Y cuando estoy grabando! ¡Te metes para humillarme! ¡Pues no! ¡Mira lo que hago ahora contigo! ¡Va uno! ¡Mira lo que hago ahora contigo! ¡Y ahora! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No me obligaste a hacer esto Willy! ¡No! Bueno pues ya hemos acabado Compartan el video Si les ha gustado Con sus abuelitas y tías en Facebook Y Si quieren saludos me lo piden Y si no pues A chingar su madre Y Ya saben todos A De suscribirse del canal de Willyrec Porque el cabrón Me ha secuestrado Y encima me ha matado A la miércoles y adiós